Ya, visto la guini, te quito la mini Si te preguntas es la golden boy Que creemos martini, como un houtini Tampoco la piensas, ni siquiera estoy No la jugamos, solo arranqueamos Pura estrategia, contando logramos Y quitamos la feca cuando avanzamos Sé que te preocupas, tú no apartamos Estoy con mis tops, dobles de cops Ando en el block, dímelo kid, no hay stop Este es mi sports, el modo sports Este es el G, ah, no tengo la alternativa Los calaban pa' mi son rimas sencillas Siempre avanzamos, contando todas las millas Estos perdidos no son las pastillas Y yo no sé, pero por qué Mierda como le pego tan fino Barraza 3, es lo que ves Perdóname si soy muy crejino Quiero guardiar, también chanel Y de noche vestirme moquino Quita el Susan, pa' que te de Y a la copa sirve el otro vino WTF kid Ya, visto la quini, te quito la mini Si te preguntas es la golden boy Que queremos martini, como un houtini Tampoco la piensas, ni siquiera estoy No la jugamos, solo arranqueamos Pura estrategia, contando logramos Y quitamos los FK cuando avanzamos Sé que te preocupas, tú lo aportamos Tengo el ADN, él me ADN Y negro también, tengo virtud Dime qué quieres, o no te atreves Papi que yo está listo al ataúd Vengo del sur, adentro del club Y por eso ya solo vemos azul Vengo del sur, adentro del club Y por eso ya solo vemos azul Y que lo que Pregunta de dónde salí yo Ni siquiera sé Es que estaba recargando todo ese poder Ando ganando pero me quieren ver perder Pero por qué Te quito la quini, te quito la mini Si te preguntas es la golden boy Que queremos martini, como un houtini Tampoco la piensas, ni siquiera estoy No la jugamos, solo arranqueamos Pura estrategia, contando logramos Y quitamos los FK cuando avanzamos Sé que te preocupas, tú lo aportamos Yeah, yeah Esto sí es un fucking trap Yeah, ey Dímelo, kids Yeah, dímelo, kids Ey, fucking G Yeah, golden boys Ah, eh, eh